La información de lo que ha sido los primeros 10 días de gestión de esta alcaldía municipal agradecida del Señor Todopoderoso en que ustedes hayan acudido a nuestro llamado ya que ustedes son parte de esta gestión importante para que todo el pueblo de la Romana sepa que hemos hecho a la llegada nuestra a las instalaciones del Palacio Municipal. Así es que, siéntanse como en casa y de inmediato daremos la información a través de nuestro alcalde, Eduardo, que él me diría sobre qué hemos hecho. Buenos días, por lo que recibo a Dios, gracias a nuestra vicepresidenta, Daniel Bonilla por estar acompañándome en esta rueda de prensa, pero no solamente en eso, sino también en el accionar día a día. Nosotros queremos agradecer a la prensa la oportunidad que nos da de poder comunicarnos con nuestros ciudadanos con relación a la importancia de los temas que tenemos para el día de hoy. Primero, hablarles de la nueva línea gráfica que se está trabajando. Estamos trabajando con una línea gráfica, lo cual va a identificar de manera institucional lo que es la alcaldía, el Ayuntamiento Municipal de la Romana. Es importante que nuestros municipios conozcan de nuestra línea gráfica y en los próximos días van a, aunque ya han visto un nuevo formato, un nuevo estilo de trabajo, pero indiferentemente de esto, luego que tengamos todo en sentido de la reparación, en el caso de que la alcaldía, el edificio de la alcaldía, los parques, todo lo que tenga que ver con espacios públicos, ustedes van a ver la nota que en cuanto a la línea gráfica, cómo se va a implementar y cómo se está trabajando. Es importante porque queremos darle institucionalidad a nuestra alcaldía y vamos a trabajar también desde nuestras líneas gráficas. Es una línea gráfica que va inducida al turismo, va inducida también a la ciudadanía para que se sientan más cercanos a nosotros. Bueno, la idea es que podamos nosotros, tanto los ciudadanos como los visitantes a nuestro municipio, a nuestra provincia, se sientan identificados como una línea gráfica fresca, nueva y moderna. En otro orden, es importante enfocarnos en los temas que se están desarrollando en la actualidad en la Roma. Ahora mismo estamos interviniendo la Camaño de Ño, estamos interviniendo los semáforos, estamos interviniendo en el sentido general, en materia de desecho sólido, todo el municipio. Entonces, nosotros queremos pedirle que nos ayuden con los temas puntuales. Estamos haciendo, o en este momento, le vamos a dar la información del plan piloto que se va a desarrollar a partir de este miércoles. En la noche, después de las 7 de la noche, los camiones estarán en el casco urbano, en el centro de la ciudad. Llámese, Padre Abreu, Avenida Libertad, Benito Ponción y Etro Pequezada. Este cuadrante va a ser después de las 7 de la noche, y le estamos pidiendo a los municipios, vamos a tener 10 camiones, son 12, 10 camiones con captadores y 2 volteos, en todo, en todo ese perímetro, después de las 7 de la noche. Les reitero, Avenida Libertad, ese cuadrante, Avenida Libertad, Padre Abreu, Benito Ponción y Etro Pequezada. Todo ese cuadrante estaremos trabajando después de las 7 de la noche. Así que, estén pendientes en el centro de la ciudad. Las empresas, los negocios, le estamos pidiendo que los desechos lo coloquen afuera, se van a cerrar, porque la idea es que cuando pase el camión se lleve todo. Pero, por favor, en el día no pueden sacar los desechos. Durante el día no pueden sacar los desechos. Tienen que hacerlo en la hora que le estamos indicando, porque es el horario que van a estar los camiones circulando en ese perímetro. Son 10 camiones que hemos logrado para aumentar la frutilla, para darle un servicio más puntual al tema de la basura. En los próximos días, luego de un acuerdo interesante con la compañía que ha tenido en los últimos meses ese contrato, la idea es ya nosotros trabajar con los camiones que necesitamos, o sea, la cantidad correcta. Estamos trabajando ya con una frutilla nueva, una frutilla que no nos deja la ciudad sucia, con el tema del exibiado. Son compactadores que, en ese sentido, nos van a dar a nosotros una más facilidad, más rapidez, con el tema de por su tamaño. Los choferes van a ser más rápidos, pero también, le decía, con el tema del exibiado, y escúseme que salté ahí, con el tema del exibiado, no vamos a tener esa agua negra que vierten a esos camiones. Ya con estos camiones nuevos, vamos a tener esa parte resuelta con la ayuda de Dios. Reiteramos, no hay forma alguna que podamos tener una ciudad limpia si los municipios no participan. Los municipios tienen que ser parte de esto. Entonces, en ese caso urbano, que vamos a trabajar en la noche, de igual forma, en la mañana, en el día estaremos Villaverde, Villa Pereira, Zavica, Chicago, Villa Lacran, Villa Nazaret, todo lo que es residenciales, el oeste, la Orquídea, todos los residenciales, todos los sectores que hemos mencionado, más los que no hemos mencionado, que salen del perímetro, se va a trabajar en el día, más bien en la mañana. Van a estar esos 12 camiones en esos sectores. La idea es, un día sí y un día no, estarán pasando por todo lo que es, los sectores que les hemos mencionado, en el transcurso del día. ¿Qué estamos pidiendo? Lo mismo, que usted solo saque su desecho, cuando el camión esté pasando por su hogar. No lo puede sacar antes, no lo lleva a la esquina, no lo lleva al parque de San Carlos. Son los vertederos que tenemos, que estamos tratando de resolver, el parque de San Carlos, la Ferri, varios vertederos improvisados, la Espaillat, varios vertederos improvisados. Estamos trabajando con la idea de eliminar todos sus vertederos, pero sabemos que para eso tenemos que colocar o poner a los ciudadanos en condición. ¿Cuál es la condición? Que el camión va a pasar un día sí, un día no, por el frente de su casa. Esa es la garantía. lunes, miércoles y jueves, su horario, martes, jueves y sábado, ya es usted en su momento, el Departamento de Comunicaciones, le va a pasar los horarios puntuales, para los fines de que cada ciudadano, cada hogar, cada familia, sepa que le hemos declarado la guerra a la basura, pero ustedes, ustedes deben ser soldados de este equipo, de este ejército que está en la calle, dando el todo para que no tengamos desechos en las calles. ¿De acuerdo? ¿Pelón? Si me permite una sorpresa. Sí, sí debe. Le voy a pasar a la integrada de comunicaciones que le va a dar puntualmente las rutas establecidas. Buenos días, hemos diseñado un plan piloto para las rutas y frecuencias de la recogida de basura, se ha estado trabajando y se va a estar posteando en redes, ustedes lo van a poder escuchar en los diferentes medios. Las rutas son las siguientes, los lunes, miércoles y viernes en Sanche Laoz, Villa Nazaret, Bajo Mundo, Los Callejones, La Aviación, Villa España, Multifamiliares, INVI, Barrio Blanco y Los Profesionales, Boulevard, Papagayo, Preconca Nueva, Preconca Vieja, Las Piedras, en Sanche María Rubio, Altos de Río Dulce, Villa Pereira, hasta la Héctor Pequesada, Villa Lacrán, Villa Verde y en Sanche Almeida son los sectores en los cuales los camiones de basura van a estar pasando los lunes, miércoles y viernes. En ese mismo orden de ideas, la ruta de los martes, jueves y sábados estará pasando por los siguientes sectores, Barrio Obrero, Chicago, Zavica, San Carlos, calle de acceso a la zona franca, Los Rieles, Barrio George, Ruta Pica Piedra detrás del mercado, Villa Princesa, Villa San Carlos, Jardines del Norte, el sector conocido como los camioneros, Quisqueya en todas sus etapas, Los Colonos, Urbanización Quisqueya del Este, Romana del Oeste, Melisa, Las Callas, Las Quintas, Don Félix Gil, Don Juan I, Don Juan II y Los Lirios serán los sectores que estarán siendo recogidos sus desechos martes, jueves y sábados. Como le explicaba el alcalde, el polígono central, el casco urbano de La Romana, tendrá una modificación en el horario de la recogida de los desechos sólidos a partir de las 6, 7 de la noche, va a ser en horario nocturno a partir del miércoles. Este miércoles 8 de mayo, los desechos, la basura comenzará a ser recogida en el polígono central a partir de las 6 de la tarde. Muchas gracias, Villa. Ya la visión de estos cambios es porque queremos darle facilidad a los ciudadanos con el tema del manejo de los desechos sólidos. Si logramos eso, vamos a tener la ciudad más limpia. Necesitamos la colaboración de todos los ciudadanos para que logremos esto. Usted quiere tener una ciudad limpia, sea parte de esto. Leen, el tema del WhatsApp, sería interesante que lo denme otra vez, denme el número otra vez, 849, 370-6505. Esa es la línea de WhatsApp que usted puede denunciar lo que usted entienda que sea necesario intervenir. De hecho, de hecho, estamos trabajando con una unidad rápida que es para que casos de emergencia se intervengan al momento. No solamente para el tema de los desechos. No sé si te han notado que estamos interviniendo los inmornales también. La idea es que en los próximos días también grabar un informe de todos los inmornales que han sido intervenidos para los fines de que los ciudadanos también nos ayuden en un aspecto interesante. Oigan esto, los inmornales están tapados y es repleto de basura. Lleno, lleno de desechos. De hecho, hay una fílmica que está corriendo en las redes sociales que había uno con todo y tanque. Con todo y tanque. Y eso es increíble. Señores, por más inversión que haga la alcaldía, si los municipios no son parte de la solución, de los controles, participación, denuncia, también llamar la atención a su vecino, no lo hagan, no hay forma de lograrlo. Estamos convocando todos para que nos ayuden en este aspecto. Rápidamente, ya cerrando, es importante también convocarles, en los próximos días se les va a dar la fecha para el tema de los cabildos abiertos. Necesitamos escucharles a ustedes, saber cuál es su opinión, qué es que ustedes entienden que se debe mejorar o cambiar o eliminar. Entonces, les vamos a dar la oportunidad y eso va a ser en cabildos abiertos, queremos hacerlo para los fines de que los ciudadanos tengan esa cercanía con la alcaldía. Recuerden que nosotros somos aliados de ustedes y ustedes son aliados nuestros. Nosotros le damos el servicio de limpieza, le damos el servicio de mantenerle su cementerio limpio, los parques como deben ser parques dignos para nuestra familia, para nuestra gente, pero también el mercado, con la ayuda de Dios vamos a tener una intervención interesante del mercado. A partir de mañana les anuncio que mañana vamos a iniciar un bacheo, vamos a dar dos semanas haciendo un bacheo en las principales vías de nuestra ciudad para los fines de darle condición a todas nuestras calles, darle la condición que amerita como ciudad. Así que a partir de mañana estaremos en las calles haciendo el bacheo necesario. Mientras tanto, hasta que logremos el programa de asfalto que también está programado, pero por ahora vamos a trabajar con el tema del bacheo en nuestra ciudad. Una información que quiero darle, no muy alentadora, pero sí es bueno que continúe en acta. En estos diez días de gestión nosotros recibimos un documento de la tesorera saliente donde refleja una deuda oigan lo que voy a ser puntual con esto. Nos presenta una deuda o una cuenta por pagar de ciento sesenta y ocho millones de pesos. ¿De acuerdo? Eso no significa que es real que se debe eso. le estoy diciendo el documento que nos hace llegar la tesorera actual que le entregó la tesorera saliente. Una deuda de ciento sesenta y ocho millones de pesos. Cuando digo que no es que estamos asumiendo ni que sí se debe eso porque no lo sabemos. Nosotros ahora vamos a trabajar se le dio orden a la tesorera actual que inicie el protocolo que manda esto. ¿Cuál es el protocolo? Primero los soportes, segundo la realidad de dónde se aplicaron esos fondos y tercero o tercero que debió ser el primero si pasó por la sala capitular. Estamos hablando de ciento sesenta y ocho millones de pesos. Entonces ese protocolo lo vamos a votar ahora. Vamos a iniciar a hacer la investigación necesaria, los soportes, dónde se aplicó, y si pasó por el consejo. De lo contrario estamos liberados, nadie, no se le debe a nadie. Mientras tanto vamos a votar el protocolo que manda de rigor con relación a esta deuda. Se le sacó copia para que los comunicadores tengan la información. Estamos listos para cualquier pregunta, sugerencia, ideas. Estamos para esto. Sí, el tema... Buenos días. Ah, ok. Buenos días, para hablar el menor de la comunicación. La relicia de la comunicación. La delicia de la comunicación. El baloquero y no me fuño la paciencia. Oye, lo que te voy a decir. Bueno, esto es en serio. Al principio de su exposición usted hablaba de cambios en las líneas gráficas. Mi inquietud es la siguiente. Si en esos cambios se va a obviar el concepto original que tiene básicamente ese escudo, porque ha venido desde hace mucho tiempo, muchos años, si me explican eso. Segundo, ¿qué se pretende hacer con respecto al taller? Si se puede llamar taller entre el comienzo. Antiguo taller. Antiguo taller o antiguo o lo que sea. Con relación con la línea gráfica, nosotros no vamos a alterar nada que tenga que ver con propiamente el escudo, sino mejorarlo en el sentido de darle aterrizarlo a lo que es la romana real. porque hay detalles del escudo que en los próximos días se le va a entregar a ustedes luego que el consejo ya defina. Ese ritmo, ese retorno me crea una... Exacto. Bien. Pero es obligado. Hay que tenerlo ahí. La tecnología. Bien. Ok. Entonces, le decía, con relación a esa parte, se le va a dar los detalles y la parte que sí pero ahora en cuanto a los colores institucional. Vamos a darle un color, vamos a usar colores institucionales que le den el nivel de solemnidad que debe llevar la alcaldía. ¿De acuerdo? Solemidad. ¿Perdón? ¿Perdón? Bien. Ok. Entonces, con relación a la segunda pregunta, señor, el antiguo taller, porque era un taller, lo vamos a retomar como taller. Le estamos solicitando un espacio extra al Centro Romano para ampliarlo porque como estamos adquiriendo equipo nuevo, no queremos ninguna situación con ese equipo, queremos tener ese equipo lo más puntual posible. se va a hacer un campamento, todo ese depósito de desechos que se está usando en la actualidad se va a retirar, se va a eliminar y ahí vamos a tener un campamento y en el entorno del campamento vamos a tener parques, áreas verdes. La idea es darle algunos parques y áreas verdes a Villa Verde que no tiene y vamos a trabajar y estamos trabajando en esa programación. Aquí, bueno. Buen día, Nicolás. Ah, pero se tiene un boicot a Franklin. Tendría que levantar la mano más alto entonces. Está hablando de que se van a eliminar algunos invernados, o sea, que van a eliminar a las 3 de ahora. Exactamente. Al contrario, hay que hacer más. Sí, exactamente. La Héctor Pequezada tiene un problema en que todo ya es un desastre. Eso es Centro Mutualista. Sí, exactamente. Está dentro de la programación. Y para que ese problema que piensa hacer usted con la arena que compran personas para hacer sus construcciones y muchas veces cae un aguacero y esa arena termina en el país de los semanales. ¿Qué piensa hacer con eso? Lo primero es que nosotros estamos apelando al Departamento de Obras y al Departamento de Planamiento Urbano para que todo el mundo que venga a solicitar sus permisos acá o usen un solar baldío de al lado mientras tanto o prestado y que traten de usar lo menos posible nuestras calles. Ahora bien, si pueden colocar una lona para que puedan colocar su arena pero que no se les da un permiso más de 24 o 48 horas para los fines de que puedan retirarlo porque por ejemplo van a tirar un plato y un mes antes llevan la arena otro mes llevan la otra parte de la arena y después de 5 meses llevan el cemento. Así no. La idea es que se programen para que se coloque la arena al otro día se use y se pueda dejar el espacio limpio porque cuando se coloca lona o algo así el tema es que no daña la calle ese cemento no se queda adherido al pavimento pero también al final del día solamente es echarle agua se elimina la lona y no dejamos que eso llegue a los invernales entonces es un asunto de conciencia si usted va a trabajar próximo a un invernal en materia de construcción por favor busque la forma de proteger el invernal es un asunto de conciencia por eso le digo tenemos que trabajar en base al sentido común y eso es un asunto de todos responsabilidad ciudadana responsabilidad ciudadana gracias bueno ok gracias muy buenos días Franklin Cordero de este lado muy bien por la anterior tesorera entregando ese informe que será revisado por las nuevas autoridades del ayuntamiento ahora bien el tema forense en la profundizar en las inversiones los gastos y todo lo que hizo la pasada gestión ¿cómo está el tema de la cámara de cuentas una auditoría ¿cómo está ese tema? nosotros la hicimos nos notifican que ellos hicieron una ellos vienen los próximos días del año ya oficial la que se hizo entonces ya a partir de los últimos dos años de la gestión saliente solamente estamos esperando la última decisión de la cámara de cuentas porque ellos auditaron los dos últimos años de José Reyes y los dos primeros años de la gestión saliente faltarían los últimos dos años entonces vamos a esperar que ellos definan cuando arrancan y todo eso pero nosotros hicimos la solicitud buenos días buenos días honorable alcalde de la Romana Eduardo nosotros no estamos dando fe de que eso es lo que se debe estamos diciendo que eso fue lo que nos entregamos y a partir de ahora se está haciendo el protocolo necesario de rigor para determinar eso y eso se está en una combinación donde se hizo y si fue aprobado por el consejo si solamente ver aquí que dice una parte que hay 22 millones de cheques sin fondo como se investigó es precisamente es lo que te digo eso es un informe que nosotros ahora lo estamos manejando de hecho que ni en la transición ni en la transición se le entregó eso eso no lo acaban de entregar o sea estamos esperando ahora que va a pasar con eso con el departamento que corresponde bien buenos días alcalde buenos días profesora Nelly Bonilla concerniente a lo que se le puede llamar nuestro mercado municipal han tenido ustedes reuniones incluso yo en una ocasión participé en un encuentro que usted hizo con los mercaderes donde usted decía que nadie iba ensuciar el mercado o sea que la sucesa del mercado lo hacían los propios mercaderes han tenido una reunión feliz si han puesto de acuerdo con ellos en cuanto a la alcaldía poner de su parte y que ellos también pongan de la déficit realmente nosotros no hemos no nos hemos sentado todavía estamos preparándonos porque no queremos ir con la mano vacía solamente a conversar nosotros vamos a accionar y para eso estamos esperando algunos presupuestos alguna cosa porque hay que hacer una inversión interesante desde embellecer el entorno embellecer el entorno embellecer el propio mercado hablando del entorno y el mercado organizar a todos los vendedores donde liberen las calles y que ellos vendan desde su negocio vamos a ayudarle con el tema de la pintura embellecerle todo todos los locales la idea es habilitar los baños que no hay el vertedero hacerle un cambio en cuanto al vertedero pero también un tema interesante las colleras cambiarle el formato que tienen de ellos manejar sus pollos y ese asunto todos esos temas lo estamos trabajando con expertos porque no hay idea de Eduardo o de la vice son expertos que nos están orientando para que cuando entremos salgamos todos felices y contentos y sobre todo nuestros municipios puedan ir también con la familia al mercado no ir solo sería interesante que nuestros niños disfruten también del mercado como en toda la ciudad del mundo que van con sus hijos las parejas es darle un nivel a nuestro mercado igual que el cementerio que sean parques no solamente un cementerio para dejar nuestros seres queridos no también cuando vayamos a visitar podamos sentarnos y estar ahí en familia y entonces todo eso lo estamos trabajando y aspiramos que en los 90 días que nos resta tener todo eso resuelto con la ayuda de Dios y con el apoyo del presidente porque hay que pedir al presidente que no meta la mano él te lo dijo gracias muchas gracias es el paródio si me quedo sentado como tú no me vengo gracias buenos días honorable alcalde Eduardo que le mete bien buenos días licenciada felicitar porque por primera vez veo un encuentro con la prensa abierto aunque pensé que iba a haber más gente de la prensa yo creo que con la labor que ya se está haciendo aquí en esta calle debieron venir más personas de la prensa así que le sugiero que aquí un mejor día los lunes son medio fuerte para la prensa y los días donde más asiste la prensa está comprobado que son martes miércoles jueves vamos a anotar eso pero eso hay que ahogar el sugerito miren el señor de llore oye yo comencé a escribir algunas preguntas porque yo me podía pasar la mañana entera y todavía tendría preguntas sobre la alcaldía porque son tantas las cosas que habría que preguntar pero la alcaldía le declara la guerra a la basura podría ser un titular de prensa luego de salir de aquí sin embargo es una ardua labor y siendo de esto ya hemos comenzado a sentir que se está recoliendo la basura por lo menos yo vivo en un lugar centro próximo a la ferretería de ley a la publicidad y me quejaba de que pasaba a veces 17 días sin que recogieran la basura ya eso veo que no está pasando y es un motivo para felicitarlos pero me preocupa mucho foco de basura en diferentes áreas de la ciudad es indiscutible que una labor de educación vendría a contrarrestar la ciudad indiscriminada de la basura a las calles y también a los vertederos improvisados justamente detrás de la ferretería de tallistas hay un vertedero improvisado que yo veía que recogían mucho basura y hasta colocaban un policía municipal ahí todos los días y el policía se iba a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche sin mancar que se estaba lleno de basura yo creo que no es solo un plan de educación porque no es que nosotros somos maleducados nosotros utilizamos la mala educación en nuestro país porque nosotros vemos solo que vamos fuera y colocamos la basura donde corresponde a la hora que corresponde el día y la hora bueno pero cuando escuché este listín de deudas 168 millones hasta el momento me interesaría saber cuántos deudores han venido a reclamar esa deuda es la mejor forma de saber cuándo se debe de verdad ok el papel aguanta todo pero si usted ve que alguien no viene a reclamar es porque eso estaba medio concurso otra pregunta ¿estaría la nueva alcaldía abierta a críticas cuando alguien entienda que no se está haciendo lo bien porque tenemos precedentes de que también no se va a o que te quitan el anuncio dice la prensa abri nunca me lo quitaron porque nunca me lo dieron pero no me interesó que me lo dieron porque yo creo que nadie me vio en ese cuatres nada 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 personal soy amigo de todos otra cosa se dijo que el taller fue alquilado yo quiero saber si es cierto o si es mentira el taller fue alquilado con la compañía inclusive no tiene que haber nada con la suerte si no si no me acuerdo los productos del mundo los parques de la Romana son un desastre yo tengo entendido que hay un acápice para el manejo de los parques que va a hacer la alcaldía con esos parques el horario de los camiones es en las horas pico para nadie es un secreto que los camiones la hora favorita de recoger va a ser de 12 a 2 y de 5 a 7 no se por qué y tenemos calles que son demasiado estrechas de la Romana usted no hace nada con mandar un camión a esa hora a que haga un tapón en las calles usted habló de unos unos camiones creo que para cosas especiales sería bueno también que además de los horarios especiales que usted está tratando de implementar que una vez escuché que trató de implementarse pero no sé quién fue que se opuso con los camiones puede recoger basura hasta de noche decía que la criminalidad la delincuencia que no estaban contentes con recoger basura de noche pero para eso hay seguridad especial si se quiere cuando se quiere se puede otra cosa la Romana está llena de obras todas las obras para el que no lo sabe necesitan un permiso de ayudamiento y usted no sabe no entiende cómo mágicamente alguien que tiene un solar de 200 metros se le ocurre hacer un edificio de 8 plantas de 8 de 8 apartamentos 4 plantas para mí y hasta más entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa con eso? la Romana no tiene parquero y para un edificio de esa categoría ser autorizado de obras públicas necesita reducir los requisitos pero tengo entendido que hay otro permiso que le da la alta al día y se nos ha dado a esa gente y nadie hace nada ni dice nada es más yo creo que lo que yo estoy hablando aquí viene siendo como la voz que clama en el desierto hasta ahora sabemos qué va a pasar con eso otra cosa es si todo se habla al mismo tiempo o dentro de los planes ustedes tienen un ahora esto y después lo otro porque es demasiado grande el trabajo yo por el momento lo voy a dejar hasta aquí y le garantizo que cada vez que tenga tiempo de asistir a una nueva de prensa estaré con la alcaldía felicidades muchísimas gracias debemos de estar leal de ver mira estoy totalmente de acuerdo con el micrófono parte de esa situación yo vivo en la calle M de Preconca Nueva y al lado mío al lado mío se pretende hacer un edificio de cuatro niveles que están esperando con el permiso de la alcaldía a la esquina del hogar del niño hicieron un edificio que contaron con el permiso de otra administración se supone que las zonas residenciales están prohibidas el tipo de edificación que se pretenderá hacer sobre ese aspecto sobre todo en zonas residenciales donde los parqueos son extremadamente limitados y a veces a mí me sacan de quicio en alrededor de mi casa salud bueno voy a iniciar por el taller si ciertamente hay un contrato con el taller nosotros nos acercamos a esa compañía y quedamos de que vamos a rescindir ese contrato para nosotros entonces montar un campamento en ese lugar un campamento implica taller el manejo de la logística de los camiones el tema del personal todo eso para para tener ahí un lugar apropiado para los fines de que podamos dar el servicio necesario que requiere la ciudadanía y ese espacio para eso el taller va a volver a nuestras manos con ayuda de ellos con relación a los parques hay un personal que está trabajando ya se hicieron un levantamiento en los próximos días se van a anunciar en unos parques que se van a intervenir inmediatamente y estamos trabajando en esto darle a nuestra ciudad los parques que verdaderamente merecen la ciudad y estamos trabajando en esa dirección con relación a las deudas desde la transición hay personas visitándome por el tema desde la transición con relación a la ruta y frecuencia de los camiones el tema de los vertederos de la gente de la basura en la calle es lo que le digo si nosotros logramos puntualidad en la respiración de basura ya vamos a poder colocar muertas porque hemos colocado en condición a los ciudadanos al colocarlo en condición ya no tienen pretexto para tirar desechos en las esquinas y los solares o en líneas ¿por qué? porque estamos puntualmente dándole el servicio que eso es lo que se requiere en este momento estamos trabajando en la puntualidad y por eso estamos adquiriendo equipos nuevos para agilizar el servicio con relación a las obras nosotros le dimos instrucciones a la encarga del Parlamento Urbano quien no se construye aquí sin la cantidad de parqueo que amerita la obra a nadie se le va a colocar un precio y se le va a dar permiso si no cumplen con los requisitos del lugar por eso tenemos el caos que hay en nuestra ciudad muchísimo edificio muchísimo negocio sin parqueo no es posible de hecho estamos localizando espacios para nosotros tener parqueos municipales por ejemplo los Walas nos prestaron su solar y no sé si ustedes han notado que en este momento frente al ayuntamiento está limpio está prohibido que un colaborador de este ayuntamiento se parquee en la Oje de Mirana hay un parqueo por ahora en calidad de préstamo para que se parqueen entonces el lateral que creo que la Diego Ávila que se llama verdad la calle acá Diego Ávila la Diego Ávila es para los visitantes es para las personas que vienen a la alcaldía a pagar a buscar un servicio o a pagar un servicio lo que sea mientras tanto los traidores los funcionarios de la alcaldía el director departamental a todos le tengan vehículos dos ruedas cuatro ruedas va al parqueo que está al lado de Walas al lado del banco de reservas ese parqueo es prestado para esos fines también dimos instrucciones para que los negocios que están aquí que no tienen parqueo usen eso para que no se ocupe la Oje de Mirana y ese parqueo paralelo prohibido estamos dando señales que nosotros somos de los que creemos que las edificaciones deben tener sus parqueos y no se va a dar un permiso aquí en esta alcaldía si sin que reúna las condiciones en materia de parqueo como manda la ley según la edificación que vayan a hacer creo que le contesté por lo menos la mitad de todo todo su proyecto y yo no creo que usted hizo ese listado ahí sentado lo hizo sentado ahí no usted duro hola hola buenos días feliz de verles a cada uno de ustedes y felicitaciones nuevamente a nuestras nuevas autoridades yo tengo una inquietud quiero saber quiero saber cuál sería la idea de ustedes para todos esos vendedores que están en las aceras yo siempre lo doy paseito a mi bebé en su coche y es muy tedioso estar pidiéndoles permiso a ellos sabemos que son vendedores que son emprendedores que son personas que llevan el van a su casa por medio de eso que venden pero debe de haber una solución porque realmente le quitan un poquito de belleza a nuestra ciudad porque se venden del lado de la acera izquierda y también de la derecha entonces quiero saber qué idea tienen en cuanto a eso miren estamos trabajando en una programación de urbanización de nuestra ciudad dentro de la programación de urbanización de nuestra ciudad está ese tema y lamentablemente se van a afectar esos padres de familia muchos se van a afectar porque porque de verdad nos obliga es que nos obliga a tomar una decisión seria con relación a eso la otra cosa por ejemplo se está diseñando para los fines porque eso es como como ya parte de nosotros dos o tres de la mañana saben que están ahí de hecho cuando vienen de los aeropuertos y vienen hay personas que me han abordado fuera del país y me dicen ¿y lo que puedo ir a la romana para ir a la doctora Gonzalo a disfrutar de los cifres y eso? bueno eso lo vamos a combinar y nos vamos a poner en el orden que se requiera tanto en limpieza con su baño y todo eso y estamos trabajando en esta dirección lo que les pido es que nos dejen un poco de tiempo porque se está haciendo una programación muy puntual por las zonas de ustedes el entorno de la iglesia el entorno de la plaza artesanal la ferry todos esos temas los estamos programando y hay personas que lo vamos a ayudar reubicándolo y eso pero hay otros que lamentablemente por la naturaleza de lo que hace van a tener que ser eliminados lamentablemente vamos a tener que tomar decisiones serias con relación a eso una persona de la red social pregunta ¿cuándo van a cambiar los semáforos de toda la ciudad? eso tuvimos en la reunión hoy de directores que el próximo día viene una compañía a hacer un planteamiento a los regidores y a nosotros con relación a una propuesta de los semáforos que ellos están o quieren colocar que son semáforos inteligentes gracias a mis que son semáforos inteligentes con un programa de monitoreo desde bueno la idea es que estamos trabajando en esa dirección estamos esperando la propuesta y creo que vamos a ser los pioneros en ese tipo de de semáforos que vienen a presentarnos esa compañía ayer recibimos la llamada ayer domingo a las 9 de la noche me sentí feliz porque tenemos casi un mes buscando opciones recibiendo ofertas pero esa me llamó la atención de manera poderosa porque me habló ustedes van a ser los pioneros en ese tipo de semáforos así que vamos a ver lo que pase en los próximos días incluirá el paso del peatón si claro incluir el paso del peatón no solamente eso sino que vamos a adaptar desde el centro de monitoreo por ejemplo si el congestionamiento es este o este se le va a dar la prioridad con una sincronización por ejemplo avenida libertad sincronización hasta se pueda desconeccionar o sea todo eso se va a ver y se va a trabajar con una combinación policial-municipal monitoreo llamadas desde que el proyecto se me planteé como es solamente tengo el interés de que ellos vengan y que vengan con su propuesta y el costo para entonces nosotros con el consejo de reidores trabajar esa nueva visión de semáforos bien tomando en cuenta el gran cómulo de basura y vertederos improvisados que hay en la ciudad queremos escuchar cuál es la propuesta que ustedes tienen para mitigar esta situación también a la mano del municipio perdóname me disculpa repíteme la pregunta que me fui a Europa y volví en tres segundos dígame tomando en cuenta el gran cómulo de basuras y vertederos improvisados que hay en la ciudad cuáles son las propuestas que ustedes como alcaldía traen para mitigar esta situación y que va de la mano con el municipio mira la primera condición es establecer de manera permanente los horarios en cada sector luego que tengamos los horarios establecidos y que la gente vea puntualidad y crea en la puntualidad ya vamos avanzando luego viene lo que es la disciplina que incluye eh 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 iba a decir amonestaciones pero aquí no aquí no aquí no la gente pero es un régimen de consecuencias sí un régimen de consecuencias pero lo estamos trabajando porque la idea es que primero la gente entienda que la basura aunque usted la lleve una esquina después de su casa o diez esquinas después de su casa como que le afecta porque usted le está haciendo un daño visual a usted mismo porque usted pasa por ahí entonces todo eso lo que estamos trabajando es una programación interesante de participación tanto de la alcaldía como de los municipios una combinación entre ellos y nosotros en el acto que tenemos preguntan ¿qué va a pasar con el parque que está al lado de los bomberos? ah el parque bueno ahí hay una ahí hay una propuesta donde se pretende hacer un reconocimiento a los héroes del catorce de junio que de la romana para que ustedes sepan hay cinco esos cinco héroes se van a un monumento o un mural y se va a rescatar todo esto ya hay un tema con las personas que tenían o tienen un contrato y ellos mismos dijeron que eso no es para hacer ningún negocio privado ni personal sino un aporte a la municipalidad y ya se está trabajando con el diseño y todo de esa obra ¿qué se va a hacer con el chalab que está detrás del monumento de los vendedores? ¿detrás del monumento? de los vendedores esa es una pregunta sí pero ¿cuál será detrás del monumento? bueno les voy a decir lo que tenemos para el monumento rápidamente la visión del monumento es darle una condición diferente los negocios vamos a hacer un futuro ahí donde los mismos personas que están ahí interveniendo que están ahí ocupando van a ser parte de un futuro y le vamos a dar un sentido moderno a eso todo el entorno se va a usar como parqueo o sea hay una programación muy bonita para el monumento y eso va a ser ya parte de nosotros como ciudad de noche necesito porque son temas que no queremos tirarlo ahora soltarlo ahora sino que son programaciones pero si tenemos muchas ideas para nuestra ciudad para los próximos días bien otra de las preguntas es se establecerán multas a las personas que saquen basura sin que el camión esté pasando luego de que tengamos la programación ruta y frecuencia establecida lista si venimos con con eso porque parece que a la gente le gusta le gusta que le afecten el bolsillo y vamos a hacerlo así pero está bueno las redes sociales si si última pregunta cuál es el plan que tiene la alcaldía para la actualización municipal actualización municipal o desarrollo vamos a decirlo desarrollo miren nosotros de hecho venimos de la gobernación donde está reunido en este momento la comisión provincial del plan de desarrollo provincial luego venimos nosotros una reunión con el plan de desarrollo municipal la programación que tenemos son temas puntuales que van en beneficio de nuestra municipalidad buscando llevar la ciudad a un a lo más moderno posible a una ciudad totalmente moderna e inteligente y acorde a los nuevos tiempos pero recuerden deben ser una parte es una combinación ustedes y nosotros por más cosas que establezcamos si ustedes no son parte de esto no hay forma alguna de lograrlo señores tengo un chance ya vamos a lo ahí verdad gracias a todos y pasan buenas días muchas gracias 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 por seguir esta transmisión en vivo desde el salón de sesiones del ayuntamiento de la hermana donde el alcalde eduardo cari metibien junto con la vicealcaldesa anel y bonilla han encabezado esta importante rueda de prensa para ofrecer detalles sobre las acciones de estos primeros 10 días de gestión en la alcaldía de la hermana se ha tratado el tema de la recogida de la basura ruta y frecuencia los barrios que serán impactados y los tías y todo esto está en la transmisión en vivo además de eso datos importantes sobre cómo será intervenido el mercado municipal de la romana también la intervención de los inmolales que la mayoría se están taponados de basura este y otros temas por ejemplo que la pasada tesorera del ayuntamiento ha entregado un informe a las nuevas autoridades municipales de una deuda de 168 millones de pesos 168 millones de pesos ha dicho Eduardo que esta supuesta deuda será revisada como si fue los temas que tienen que ver con las deudas que tienen que pasar por la alcaldía por el consejo de regidores y también si están sustentadas estas deudas y estos son los temas que se trataron en el día de hoy por parte de Eduardo Carimete y también la vicealcaldesa Nelly Bonilla gracias a todos ustedes por la sintonía soy Franklin en Caldero por favor compartir la transmisión por la sintonía por la sintonía y por la sintonía por la sintonía de